Bueno, señoras y señores, comiencen a conectarse en este momento a través de este Facebook Live en Noticias Generación News. Está esto medio caliente, señoras y señores. ¿Por qué? Porque la noticia que tenemos, ven este hombre aquí a este lado. Miren, fíjense el que tiene ahí en el video, tiene como un gorro, no sé cómo le llaman esto, de construcción, un capacete. Y tiene como el chaquetón amarillo. Miren, miren ese hombre, miren ese hombre precisamente para que ustedes vean lo que ese hombre hizo en el Bronx, lo que hizo en el tren en el Bronx. Comparte el video en este momento porque yo sé que esta opinión va a ser una opinión bien controversial y se va a poner medio viral este video. Así que dele share, dele share lo que le pasó a este hombre. Bueno, vamos a empezar a explicarle la historia. Este hombre que ustedes ven ahí arriba, además déjenme anotar aquí, está por aquí. Mírenlo allá, pegado a la puerta. Lo ven? Este hombre que está aquí, estaba en el, es un jamaiquino, estaba en el tren, en el metro del Bronx en New York y él saca su Biblia y comienza a predicar. Y esta señora que está frente a él, miren, lo ve ahí, la señora de oscuro que está frente a él, trata de interrumpirle que el hombre no, no haga lo que él quería hacer. Y yo quiero que ustedes vean específicamente de qué se trata y qué fue lo que él intentó. Intentó. Miren el video. No me toques. Por favor, no me toques, no me toques, no me toques. Y mire, ella, ella sigue hablándole. Está violando mi espacio, le dice. Está, no me toques, no me toques, que está violando mi espacio. Vamos a, vamos para atrás un momento, vamos para atrás. Mire, el incidente empieza, él está ahí predicando, está con la Biblia, predicando, y ella le dice, ella parece que empieza como a decirle, cállate la boca, cállate la boca, esto no es lugar para ser aquí. Y le dice, no me toques, no me toques, don't touch me, respeta mi espacio. Y comienza toda la discusión entre ellos dos. Pero miren la reacción que se dio en el tren. Y yo quiero decirle a ustedes que ustedes nos pueden compartir, ustedes nos pueden llamar, la línea telefónica es el 305-900-4541. 305-900-4541. Dele, share, comparte el video porque esto va a ser un tema controversial a esta hora. Vamos de nuevo, vamos con el video. Vamos por ahí. Ahí va. Le está diciendo, don't touch me, don't touch me, don't touch me, don't touch me, don't touch me. Pero mire esto, mire cómo, mire cómo, mire cómo le empuja, mire cómo le empuja, mire, mire esto, mire, mire. Miren ahí, él va a tratar de pasarle por el lado a ella, él va a tratar de pasarle por el lado. Y mire cómo ella, como que lo empuja, miren aquí. Miren ahí, mire cómo le pasa por el lado, mire cómo ella lo empuja, mire cómo ella lo empuja. No lo toque, no me toque, le dice. Don't touch me, no me toque. No me toque. Ella le está diciendo, tú no estás bien, tú no puedes hacer esto donde quiera. Y él le dice, sí, everywhere, donde quiera yo puedo hacer esto. O sea, lo que se lo que se dio en el en el metro de New York es que él trató de predicar. Él trató de predicar y ella lo está deteniendo. Jimmy Nieves, llámanos en este momento. Jimmy 305-900-4541. Jimmy, que está en la línea. Llámanos en este momento que quiero de vamos. Quiero quiero hablar contigo un momento y vamos a tener una discusión en este tema. Pero vamos a ver lo que él sigue haciendo y cómo él sigue opinando. ¡Mira esto! Gente, ustedes perdonen que yo me ría, pero es que él empieza a predicar y la gente le empieza a decir amén, aleluya, en el tren. O sea, la gente le comenzó a decir amén y aleluya. Vamos a ver, miren ahí. Mira, ahí se abrió la parada y ella no se baja. Él sigue predicando, él sigue predicando ahí y la señora detrás de él diciéndole que se calle. Mira, ahí va a cantar y mire cómo empiezan a aplaudir la gente. Gente, se formó un culto. Se formó un culto en el tren. La pregunta que yo tengo para ustedes es, ella, vamos a hablar de una cosa. Ella estaba alegando que eso es un espacio que él tenía que respetar. Él no podía violar en ese momento. Él tenía que respetar ese espacio. Era lo que ella estaba alegando. Pero, ¿qué pasa? Él estaba alegando que él tenía derecho para predicar y que él puede predicar donde sea. La otra estaba alegando que ese no era lugar para hacerlo. La pregunta es, y la que tenemos en nuestra encuesta, ¿quién tiene la razón? Pero mire, mire este culto que se formó. Miren, mire este culto que se formó. Eso es lo que ustedes están viendo. Eso fue lo que pasó en el metro de New York cuando este hombre se puso a predicar ahí y ella quería insistir en que él se callara. La pregunta, ¿verdad? Que yo le hago a todos ustedes y quiero decirle que nuestra línea está disponible en este momento. Es el 305-900-4541. 305-900-4541. Es la línea que tenemos. Yo voy a preguntar medio abogado del diablo, no literalmente, sino voy a decir, ok. ¿Hasta dónde llega el derecho de él y hasta dónde llega el derecho de ella? Por ejemplo, ustedes se imaginan que ustedes estén en algún sitio y de momento le empiecen a sonar música así al lado. Ahí al lado. Y empiecen con el corito, y con el corito y la pandereta. Entonces, usted tratando de hablar con alguien por teléfono. Miren, hello. Espérate un momento que hay música alta aquí. Ok. Espérate. ¿Que no me oye? Ok. Es que están tocando así, al lado. Quieres ser libre de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel ¿Ustedes pueden dejar que yo hable primero por teléfono? ¿Que este es el derecho de ustedes? Tentación, tan solo hay poder en Jesús Exagerando un poco, pero me gustaría que ustedes puedan opinar en este momento a través de la línea telefónica y puedan decir sobre este hombre que se puso a predicar en el tren cuando todo el mundo estaba a la hora de esa Él tiene derecho Vamos a la línea telefónica Déjame parar la música un momento por aquí Hola, ¿con quién hablamos? Emerson, ¿desde dónde nos hablas? Carolina del Sur De Carolina del Sur, ¿qué tú crees de ese hombre que se puso a predicar ahí en el medio y en el tren? Pues sinceramente y hablando razonablemente me parece fantástico, me parece muy bien Te lo voy a decir por qué, varón ¿Por qué? Nadie está excepto de una palabra y no sabe de qué forma Dios ese día le puede hablar No importa una llamada telefónica, no importa lo que vengas haciendo Lo importante es que ese hombre llegue a un mensaje No se sabe para qué persona la puede necesitar No se sabe en ese momento Para qué Dios lo está usando Para qué Dios lo está usando Uno ve las personas y uno no sabe las cargas Uno no sabe quién tiene una necesidad Y la palabra de Dios le está llevando a un confrontamiento Pero una pregunta, una pregunta, una pregunta Él estaba haciendo lo que Dios, él estaba haciendo lo que Dios le ordenaba hacer Es bíblico mi hermano Ok, pero él estaba, él le estaba ofendiendo, él ofendió a esa mujer Él le gritó a esa mujer, él fue hostil con esa mujer, eso es lo que Dios quiere No, 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 claro que no, ahora voy yo a la otra parte de esto ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está sucediendo en este caso? Mira, mira, yo te lo voy a decir El hombre cometió un error porque humanamente se impulsó Y yo no miré la parte en que se está legando ni nada Eso yo no lo pude ver, no lo pude constatar ¿Verdad? Pero si tú te das cuenta Las personas están más allegadas a escuchar una palabra de Dios a tiempo ¿Qué es lo que tenía que hacer él? Que realmente, si dices que lo ofendió, que le hizo esto ¿Qué es lo que realmente tenía que hacer él? ¿Sabe qué señora? Yo no la estoy molestando Yo déjeme hablar, yo vengo a hablar de Dios y me da permiso Y yo lo hubiera seguido, seguido No tenía por qué ponerse a ofenderla, dime que te diré cosas de esas Ahí no estoy de acuerdo Ahí no estoy de acuerdo Mire esto, por ejemplo Él viene y le dice, ella viene y le dice Mira, esto no es lugar para aquí Y él empieza a discutir con ella No me toque, no me toque, no me toque Y empezó, entonces yo por otra parte digo Oye, espérate, ven acá ¿Qué hubiese? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta hipotética a ti Yo te voy a hacer una pregunta hipotética Si Jesús, ¿verdad? Y tú eres cristiano, me imagino, ¿verdad? Si Jesús hubiese estado en el metro de Nueva York A esa hora con el capacete y el achacatón amarillo de ese puesto ¿Qué hubiese hecho con ella? Pues si, primeramente, si ella le hubiera dicho Le hubiera dicho a nuestro Señor Jesucristo Ella le hubiera dicho Tú sabes que en las parábolas que él decía Él le hubiera contestado con una parábola Para ponerle un ejemplo Para ponerle un ejemplo a esta señora Entonces, yo estaba leyendo los comentarios que tú tienes ahí Y la gente está muy, muy de acuerdo En lo que la gente está diciendo La palabra de Dios no la pueden callar La palabra de Dios no se puede callar Ni nadie la va a callar El día que el hombre no abre Las piedras van a hablar Eso se va a saber en todos lados Allá, el que no quiera entender Hay alguien que no quiere entender Y que no quiera recibir la sabiduría Porque por el oír viene la fe Eso ya es personal entre el hombre y Dios Pero lo que el hombre está haciendo está muy bien Como te dije antes Nadie está expuesto Ese día nadie sabe cómo pasó la noche anterior Qué cargas trae Ni nada Y él viene con una lectura bíblica Que uno dice Wow, esa palabra fue para mí ¿Me entiendes? Entonces, ahí Ahí hay un debate Porque la gente va a empezar a decir No, pero que le dijo Pero que le hizo Que no sé qué Porque ya a él Ya la mujer lamentablemente Le quitó más de la inspiración Que él podía haber traído Para poder ministrar en ese lugar Sin embargo Este, lo logró hacer ¿Por qué? Porque este, el diablo No va a avergonzar a los hijos de Dios No lo va a avergonzar Entonces, él logró hacer su objetivo al final Bueno, gracias por tu opinión Desde Carolina del Norte, ¿verdad? No, Carolina del Sur Carolina del Sur Bueno, gracias por tu opinión Salud y bendiciones para todos Adiós Claro que sí Bueno, ahí está Mire, para los que nos están sintonizando en este momento Que no saben de qué estamos hablando Miren lo que pasó en el tren en New York Miren este hombre Voy a ir narrando nuevamente lo que pasó con este Él está ahí tratando de predicar Y la señora de al frente le dice Esto no es lugar para eso No me toques No me toques Por favor, no me toques No me toques Este es mi espacio No me toques Y ahí está la señora peleando con él Porque él está predicando Mire ahora cómo lo empuja Mire cómo Mire cómo ella lo empuja Mire ahí Y le dice No me toques Y él se para Él se para ahí a predicar No me toques Y ella le dice que este no es lugar para eso Miren ahí La Biblia dice Dice Miren eso Usted no está bien Él le dice Yo estoy bien Yo puedo hacer esto donde sea Donde sea Él sigue predicando Él sigue predicando Ahí se abre la puerta Y ella no se baja en esa parada Ella lo siguió Ahora miren esto interesante Mientras él está predicando La gente que está sentada allí Le empieza a decir Aleluya y amén Y empiezan a cantar con él Esto pues No sé si es que Verdaderamente querían cantar con él O es en protesta por la señora Que lo quería hacer callar Vamos a ver Mire Él empieza a cantar esa canción Y mira la gente en el tren Lo que hace Punto Ponle ¡Gracias! Ahí paramos el video, mire, eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó en New York y la pregunta que les he hecho esta noche a ustedes es si ustedes creen que este hombre hizo bien, si ustedes creen que él hizo bien en molestar allí, y lo voy a decir, en molestar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque allí estaba la gente en el tren, quizás posiblemente después del trabajo y él se puso a hablar duro, o si ese era su derecho, ¿ustedes qué creen que pasó ahí? Y pues quiero tratar, yo por lo menos quiero tratar de ser objetivo con este caso, porque yo me puedo identificar con él, me puedo identificar porque tenemos la misma fe, pero analizando desde la justa perspectiva, Yo no puedo, por ejemplo, llegar a un lugar y poner una música alta y pararme frente a la casa de alguien con una bocina y decir, aquí estoy predicando y este es mi derecho Claro, yo no sé, porque yo no vivo en New York, Jimmy Nieves, déjame conseguir a Jimmy Nieves, a ver si yo consigo a Jimmy Nieves, porque Jimmy Nieves me puede decir, ¿cómo es en New York? ¿Cómo es en New York si en New York se hace esto o no se hace esto? Voy a llamar a Jimmy Nieves, porque Jimmy Nieves sí vivió en New York y Jimmy Nieves puede decirnos específicamente, ¿cómo es que se vivía allí? Jimmy, buenas noches Hey, ¿qué tal Ray? Buenas noches Bueno, tú viviste en New York y yo estoy medio defendiendo a la señora, ¿verdad? A pesar de que es difícil para mí, porque yo creo en que hay que predicar, pero también al mismo tiempo estoy viendo que este hombre se para en el tren, empieza a predicar allí en el tren Y la señora se altera y él no fue tampoco muy amable con ella Tú viviste, yo le digo a la gente, yo no, aquí en mi casa, si alguien se para aquí al frente de mi estudio O frente de la casa mía Y pone unas bocinas a todo volumen Y empieza a predicar y todo eso Oye, a mí me, yo diría, espérate, oye, déjame dormir, yo necesito dormir Pero yo no sé cómo es en New York Tú viviste en New York, tú agarraste ese metro Muchas veces ese tren, lo usabas a diario ¿Eso se puede hacer en New York? Bueno, en Nueva York, como en todos los estados, ciudades y territorios Existe la libertad de expresión y también la libertad de credo Y el caballero estaba entonces, ¿verdad? Practicando ambos, su libertad de expresión y libertad de credo Pues y el ejemplo que tú presentas es en tu casa Este caso sucedió en un tren Donde pues es un área pública Un área pública Y eso puede ser muy, muy debatible Pero una pregunta Vamos a pensar algo Yo puedo pararme en una escuela Dentro de una escuela a predicar No, dentro de una escuela Eso es un área pública Jimmy, eso es un área pública Bueno, es correcto Pero hay una regla Pero no hay que sacar unos permisos No hay que sacar unos permisos para tú hacer lo que él está haciendo ahí Que dentro del área del subway Lo que son las áreas comunes Donde las personas esperan para tomar sus trenes Respectivo, pues hay artistas y hay personas que están También ejerciendo su libertad de expresión a través del arte De este tipo de modalidades del arte Seguro se están dando algunos permisos para estar allí Es algo que yo no, porque yo no me dediqué a esto Yo solamente los veía todos los días cuando pasaba Pero que sí, hay diferentes tipos de personas Ejerciendo su libertad de expresión Y entre estos también hay predicadores Que se paran en diferentes puntos Dentro de las estaciones A predicar Y dentro del tren Pues a veces sucede donde artistas También pueden cantar Pasar con algún frasquito Para que le echen alguna profilita Y hacen diferentes actos Él no pidió ofrenda, Jimmy, él no pidió ofrenda. No, 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 pero en este caso los artistas lo hacen, pues claro, para ganarse un dinerito. Este caballero simplemente estaba leyendo la Biblia. Claro, pero no, 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 él no estaba leyendo la Biblia, porque una cosa es tú tener tu Biblia y leerla ahí, como yo vengo en un avión cuando me... En voz alta, vamos a decirlo en voz alta. Déjame poner el audio aquí, mire ahí. No touch me. No touch me. No touch me. No touch me. La señora está peleando conmigo. Tú eresاworth, una palabra, cainte de thin wierden, sí, ¿sí, lo que la Biblia se dice? La pregunta es Jimmy, Jimmy, ¿él estaba alterando la paz allí o él estaba predicando? Las dos cosas, las dos cosas, bueno, también hay que ver la intención de la señora, porque podía ser que simplemente ella, y se entiende, y se entiende, muchas veces yo salía de mi trabajo cansado, y solamente lo que quería era cerrar mis ojos en el tren y descansar para llegar a mi casa, después de un día quizás muy estresante, pero a esta señora yo no la veo tampoco cansada, yo no la veo en la actitud o el ánimo de descansar o descansar la vista, cerrar los ojos, yo la veo a ella combatiente en una actitud conflictiva, que también tenemos que ver que se puede dar del caso de una persona que simplemente está en contra de que se hable de algo relacionado a la religión o a la palabra de Dios, porque también existen este tipo de personas. Sí, que a ella no le gustaba la palabra de Dios. Es correcto, que tal vez en este caso, ¿verdad? Y yo no puedo asegurarlo, lo que le molestaba no era el ruido, porque quién sabe cuántas otras personas haciendo ruido, cantando, haciendo otras cosas, ella vio ese día o durante los demás días que ella ha viajado en el tren, pero lo que le molestó específicamente fue que la persona estuviera leyendo una Biblia cristiana. Puede también darse el caso. Es posible, hay la posibilidad. Jimmy, porque yo pienso, y él tiene el derecho, que él sí quiere predicar, perfecto, pero yo no creo, y hay gente que está, mira, Jimmy, hay gente que está escribiendo en el, hay uno que escribió ahí en el foro que si yo soy cristiano o cristino, porque piensan que uno siempre tiene que estar a favor de todo, o sea. Sí, 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 es correcto. Yo, yo no. Correcto, están equivocados. Están equivocados, están equivocados porque. Están equivocados porque es una actitud de ver las cosas de manera radical y todos los extremos no son buenos. Exacto. Porque tú puedes, tú puedes tratar de llevar la palabra de, de verdad, de tratar de convencer a los demás de que Dios es el camino de evangelizar, pero de eso a tratar de imponerlo y obligarlo son dos cosas distintas, porque entonces tus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Exacto. Y alguien escribió aquí el derecho ajeno es la paz, Benito Juárez. Claro. Otra cosa es donde empieza mi derecho, donde termina el tuyo. Por eso. Es correcto. Ajá, por eso, por eso yo lo que, lo que digo es, en este sentido, tú dices, ok, tú te paras en un tren, porque yo he visto en Nueva York la gente predicando afuera y en España una vez he visto predicando afuera y me he parado. Otra cosa es un lugar cerrado donde tú tienes ahí y tú, donde la gente, donde tú obligas a la gente a escucharte, porque la gente no se puede bajar del tren. Correcto. Y tú, y tú, meterte adentro y empezar a gritar y empezar a pelear de la forma que él peleó, porque él, y vamos a escuchar nuevamente el audio. Miren aquí. Jimmy. ¿Visto? Él está peleando, él está peleando con ella. Mire cómo él está peleando. Entonces, ¿qué pasa? Los dos, los ánimos están caldeados de ambas partes. Exacto. Y yo creo que él, en ese momento, no está dando un buen ejemplo. No, 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 no. Y él puede tener. Hay que aceptar lo que no. Él puede tener una muy buena intención. Y mira, gente, yo les voy a decir algo. De buenas intenciones es que nosotros pecamos. Les voy a explicar algo. En mi país, en mi país. Decía un amigo mío, decía un amigo mío que de buenas intenciones está apedreado, apedreado el camino al infierno. Ahí es. Así mismo. Y yo digo, en mi país, un pastor se paraba frente a la iglesia católica del pueblo, de los diferentes pueblos donde él iba. Y le gritaba a los sacerdotes y a los que salían fuera de la iglesia, le gritaba, hijos del diablo. Cualquier persona podría decir, ese hombre está bien porque está predicando la palabra o lo que sea. ¿Sabes qué? Ese hombre que haga eso, si no se arrepiente, al infierno es que va. Entonces, nosotros todo lo que vemos, aunque parezca bueno, no lo podemos llamar bueno. Porque llevar la palabra no es para crear contienda. Si la persona está creando contienda y piensa que se está robando el show, que se le está haciendo, que está llevándose un par de galones en el cielo y que se va a llevar las estrellas aquí en el hombro, pues mira, no sé. ¿Por qué? Porque el evangelio es un evangelio de amor y de comprensión. Y él debió tener, para mí, Jimmy, él debió tener otra actitud hacia la señora. Sí. Y uno tiene que también respetar los espacios de los demás. Correcto. Sí, 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 sí. Sí, eso es muy cierto. Hay que ser considerados con los demás. Claro, mira, mira, mira un ejemplo que te voy a poner. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, que yo el otro día vi, vi uno, uno testigo de Jehová y yo pasé por el lado y ellos no me, en ningún momento, ven acá, me jalaron por el brazo o estaban allí predicando. No, yo pasé por ellos al lado y vi una revista que tenía y me paré y la vi, la revista y me dijeron, ¿tienes alguna duda? Si tienes alguna duda, aquí estamos para ayudarte. Ni me impusieron, ni me, oye, y si hay alguien que ha probado el derecho de los cristianos, son los testigos de Jehová, que han llevado casos hasta en los tribunales. Y se les, y se les tiene que permitir entrar a los complejos de vivienda porque es el derecho constitucional que ellos tienen. Y tocar a tu puerta muchas veces a las nueve de la mañana un sábado. Exacto, porque es un derecho constitucional que ellos tienen. Pero para mí, para mí, yo, y yo puedo pensar, y muchos de ustedes pueden pensar, no, esa es la labor que ha hecho Dios y que hay que hacerlo. Pero sí, 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 pero uno tiene que hacer las cosas con calma, en orden. Correcto. Con calma y en orden. No para tratar de imponer allí, porque aquí Dios no vino a imponer. Dice la Biblia que vino a que el que cree no se pierda nada más. Claro. A darnos la oportunidad. Yo no soy el tipo más cristiano del mundo, pero yo lo visualizo de esta manera. Yo veo en los tiempos de Cristo, cuando Cristo estaba reclutando a sus discípulos, que él iba y les pedía que lo siguieran. Él no les decía, me tienes que seguir obligado. Te voy a gritar y me empiezan a seguir ahora. No, no, no funciona así. Exacto, no funciona así. Porque el mensaje es, sígueme si quieres salvación. Exacto. Y si no me sigues, pues entonces no tendrás salvación. Exacto. Depende de ti. Y fíjate, tú dijiste un punto bien importante, Jimmy. Ambos, ambos estuvieron mal. O sea, si la pregunta es si ella tiene la razón o él, nosotros creemos que ambos estuvieron mal. Pero vamos a ponerlo, vamos a virarlo un poco. Ok. Yo, yo en mi caso, yo veo a esta persona que está predicando, como lo vi en muchas ocasiones durante años cuando viví en Nueva York. Yo tal vez no me hubiese molestado, pero si me hubiese, verdad, en el caso de molestarme, yo tenía la opción de moverme de vagón. Esta señora también si le molestaba por lo que sea, quizás tenía dolor de cabeza, el día fue largo. Ella quería descansar los ojos, él le estaba interrumpiendo su paz o simplemente no le gustaba que él hablara de Dios porque ella es atea o por cualquier razón. Exacto. Ella tenía también la opción de moverse en vez de ponerse en un conflicto que ella se mantuvo en su posición, en su conflicto. Y entonces son dos personas que son parte del problema porque ella también pudo evadir el conflicto, irse a otro vagón, moverse, porque el tren no solamente es un vagón, ¿verdad? Tiene cuatro vagones más. Pero es fácil moverse, es más fácil, es fácil moverse de vagón en un tren de eso. Sí, porque tú ves en el video que la puerta del tren se abre, ella tuvo la oportunidad de salirte e irse a otro vagón. Ok. Sí, sí, mira el video, mira el video, pero ella estaba parada en su punto que ella no quería perder su argumento y ella, verdad, estaba convencida de que no, que él se tenía que callar y irse con su biblia y ella tenía que ganar la disputa. Esa era también su posición. Claro. Claro, y él tenía que ganar predicando. Exacto. Y total, vamos a, vamos a. Los dos estuvieron mal. Ok, ahora yo le voy a preguntar a todos los que están en contra de lo que yo estoy diciendo. Y vuelvo y digo, para mí es difícil decir este punto porque yo soy 100% cristiano. Yo lo sé y eso me consta a mí. Exacto, independientemente lo que. Yo no soy 100% cristiano. Tú lo eres también, tú lo eres también. 100% es más alto que el mío. Tú lo eres también, pero, 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 si te digo algo, al final. Al final, se convirtió alguien. Al final, alguien dijo, oye, esa palabra que tú has dado me, me tocó. Al final. No, no fue efectivo. No, al final no fue efectivo. No, no fue un mensaje efectivo. Se paró allí, habló, gritó, leyó la Biblia. By the way, Satanás, se conoce la Biblia también muy bien. Y, de hecho, se la citó en varias, en una conversación con Jesucristo. Se la citó, o sea, se la conoce. Y no estoy diciendo que este hombre es Satanás, no, Dios me libre. O sea, yo creo que él tenía buena intención. O sea, él no tenía mala intención. Él tenía buena intención, pero, al final, la controversia que pasó allí, la discusión de él, en vez de él, él no, él no puso en práctica la Biblia. Porque la Biblia dice que el que te den una mejilla, tú le pongas la otra. O sea, él no puso, él predicó algo allí en lo que él no cree. Y nosotros tenemos que. Sí, sí, es cierto. Y en ese sentido, tenemos que saber que nosotros no estamos aquí para imponer. Correcto. Se puede decir algo, el que cree. Él podía pararse allí y decir, gente, saludos a todos, ¿cómo están? Mire, ok, les quiero decir algo. Ah, ¿qué? Jesús los ama. Daba las vueltas y se iba. Y ya está. Con esa palabra. O quizás darle un versículo, un salmo, algo que los nutriera de alguna manera. Porque en ese momento, que según aparece en el video, son personas que van de regreso a la casa, que quizás tienen 30 preocupaciones, 30 problemas y que están quizás con los pesos de todo un día de trabajo, problemas, el jefe, tantas cosas, los hijos. Quizás un salmo, una palabra a un mensaje hubiese sido algo que se llevaran positivo. Exacto. Que tal vez evangelizara y no ponerse en esa actitud de altanería y gritos y a imposición. Sí, porque pelear al final, ¿qué hizo con pelear? ¿Qué hace con pelear? O sea, tú no sacas nada de eso. Tú simplemente te paras allí y dices, mira, ok, esto es. Gente, les tengo una noticia. ¿Cuál? Dios los ama a todos ustedes. No importa las situaciones que hayan tenido hoy en el trabajo. Dios los ama a todos ustedes. Hay alguien que necesita la oración. Voy a estar aquí parado, aquí al lado. Si alguien necesita oración, voy a estar aquí. Ya está. Correcto. Nada más. Muy bien. Si me hubiese agarrado tres días atrás en el tren de Atlanta y me hubiese dicho eso, yo le hubiese dicho después cuando se abrieran las puertas. Mira, ¿sabes qué? Lo que tú ofreciste, la oración. Dale, ora por mí. Ya está. Me parece bien eso, Ray. De vez cuando vayas a una ciudad donde haya tren, lo haces y te grabas para verte. Para verme. Pues mira, sí, lo hice un día en otro. Usted es buena idea. Exacto. Yo lo hice un día, lo hice un día. Una vez lo hice, tampoco es que lo he hecho mucho. Pero vamos a. Y cuéntame, ¿qué pasó? ¿No saliste peleando con una vieja? No, 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 no. Salí peleando con unos guatemaltecos. Salí peleando con unos guatemaltecos. ¿Por qué? Sí, porque los guatemaltecos, porque estaba en la puerta al sol en España y los guatemaltecos estaban predicando y estaban diciendo que, verdad, y no es que tienen, era de una iglesia de Guatemala, no era que eran guatemaltecos, era una iglesia de Guatemala. Y ellos estaban diciendo que estaban predicando un par de cosas ahí, acusando que la gente se iba a perder en el infierno y todas esas cosas. Y yo levanté la mano y yo les dije, mire, delante de toda la gente, ellos predicando allí, habían como 50 personas. Yo les dije, con todo respeto, ustedes están equivocados. Y ellos me dijeron. O sea, que su mensaje era de culpa. De terror, de culpa, de machacar, de ustedes no sirven, nosotros somos los que servimos. Y yo los paré y les dije, ustedes están equivocados. Y me dijeron, ah, pero ¿cómo es equivocado? Y yo les dije, esto es lo que dice la Biblia, esto, 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 esto. Ustedes no dicen, ustedes están equivocados. Y se los dije y les cité varios versículos. Así que yo les digo, y yo ahí en ese momento tomé el control de todo lo que estaba pasando y les dije, yo les digo a todos ustedes que están aquí al frente que todo es cuestión de creer. Eso fue lo que yo les dije. Entonces, y la gente se tocó, si hubiese hecho un llamado, a lo mejor hubiese pasado algo, pero eso fue lo único. Pero de que me he parado ahí a predicar en un lugar así, en un tren, no lo he hecho. En un barrio en Puerto Rico sí lo he hecho, pero en un tren no. Ok. Así que, nada, Jimmy, déjame ver que hay comentarios aquí. Mira lo que dice Miriam. No es convertirse, solo tiró la semilla y eso es lo que el Señor nos pide. Lleva la palabra al confín de la tierra. Nadie se va a convertir porque eso el Señor lo tiene. Miriam Mangual dice, usted debe tener un poco más de conocimiento porque usted está errado en sus planteamientos. No sé, no sé a qué se refiere Miriam. Miriam. Bueno, en qué sentido? En qué sentido? Exacto, exacto. Explique. Exacto, que lo explique. A lo mejor nosotros sí estamos equivocados. Milagros Cabrera dice, de acuerdo contigo, Ray. Karina López de López dice, porque todos los evangelistas de la religión que sea dicen que los que no están en la misma religión de ellos no serán salvos o por creer en algo distinto. Karina, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo pienso, pienso que todo tiene que ver con una relación y tiene que ver con creer, tiene que ver con creer. A veces nosotros estamos tan enfatizados, enfatizando tanto en esto, en seguir así, en seguir y es una cuestión de creer, es una cuestión de creer, de creer. Pero usted cree y usted cree. Sí, eso a mí me choca a veces, Ray, me choca y verdad, yo soy alguien que soy analítico y lo que me choca es lo siguiente, es que la religión cristiana es la más fragmentada y dividida de yo diría de todas, porque si tú te vas al islam, el islam es una religión y ya la religión cristiana. La religión cristiana tiene 30 iglesias, denominaciones diferentes, incluso, incluso es una sola religión y la gente se refiere a cada una de sus iglesias como una religión. O sea, que la fragmentan y pelean entre unos y otros y los evangélicos tienen la verdad, los bautistas, los bautistas, exacto, todo así. Y se señalan unos a otros y a veces yo no entiendo, no entiendo por qué es el mismo Cristo para todos. Exacto, es que a veces mucha gente piensa, Jimmy, piensa que el cielo va a estar dividido en solares y en parcelas y en urbanizaciones. Aquí van los testigos de Jehová, aquí no, miren, no. Al final allá arriba va a haber gente que fue todos los domingos a la iglesia y va a haber gente que nunca visitó la iglesia, pero que su corazón y su creencia era conforme a lo que dice la palabra, lo que pidió Jesús. Pero nada, vamos a ver, Jimmy, ahora sí, están los comentarios encendidos, la gente está aquí comentando, dice, déjame ver, José de los Santos dice, no basta creer, hay que convertirse y nacer de nuevo. Dice, bueno, José, tenemos que debatir en cuanto a lo que piensa que es convertirse, nacer de nuevo y todo esto, pero ya está. Edita Guerra, las religiones las inventó el hombre, no Dios. Delia Fonseca dice, ninguna religión nos hace mejores o peores personas, pero nuestras buenas, no malas acciones, si hacen la gran diferencia entre los humanos, dice, dice ella. Vamos a ver qué otros comentarios, dice Marisa Ived, usted, el que está en línea, está muy mal. Dice, que usted está muy mal, el que está en línea, eso eres tú, el que está mal, Jimmy, porque tú eres el que está en línea. Está muy bien, pero es que yo no, yo nunca he, en verdad, alegado estar bien, yo simplemente estoy comentando lo que os digo. Sí, sí, es que, ya comenzaron, ya comenzaron a tirarme. Sí, no, 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 Jimmy, es que tú sabes, la gente, nada, yo a veces pienso que no hay un solo Dios, hay montones de dioses, todo el mundo se cree Dios, todo el mundo, todo el mundo. Sí, Jimmy, tú empiezas a leer los comentarios. Asumimos la, asumimos el trabajo de Dios. Sí, asumimos que tenemos el poder de decidir quién entra o quién no. Sí, sí, sí. De verdad, yo a veces digo cuántos dioses hay ahí, y tú los ves comentando y tienes, no, y el problema es que ellos piensan que tienen el poder de decidir este sí, este no. Eso no nos toca a nosotros, mire, ni usted lo sabe, así que no, ustedes que nos están leyendo, no sean inventores, ustedes no saben nada. No tenemos el poder decisional sobre nada de eso. Sobre nada, eso no tenemos el poder decisional. A veces yo una vez le dije a alguien, esto va a parecer, esto va a parecer bien difícil lo que voy a decir, ¿verdad? Pero, pero, Jimmy, hay mucha gente que cuando llegue, ¿qué va a pasar cuando la gente llegue al cielo y de momento se encuentre allí al dictador de su país? ¡Oh, eso es difícil! ¿Qué va a decir? Que se encuentre a, voy a poner un ejemplo fuerte, y no es que estoy diciendo que va a estar allí, pero... Claro, es una situación completamente hipotética, por favor, no se ofendan, simplemente estamos tratando de estimular la mente, ¿verdad? Y la imaginación. Exacto, pero ¿qué va a pasar con un venezolano que llegue al cielo y de momento se encuentra Chávez allí? Entonces usted puede decir, ¡ah, pero usted es loco, ese está en el infierno! Mire, gente, lo que pasó en el último minuto de vida de esa persona, yo no lo sé. Y eso es lo que dice la palabra. Y la palabra lo que dice es que el poder está en el perdón y en creer, así que, como yo no sé lo que va a pasar, yo no puedo juzgar y decir, este va a estar, este no va a estar, yo no puedo decir eso, pero aquí la gente se cree Dios y empieza rápido a decir, este se va a perder y este no, eso no lo sabe usted. Adelante, Jimmy. ¿Sabes por qué tú no lo sabes? ¿Por qué? Porque no es a ti que te toca saberlo. Exacto, no es a mí que me toca saberlo. Jimmy, tú lo has dicho correctamente. Que tú es así. No es a mí que me toca saberlo. Por eso cuando lleguen allí a la puerta, si está Chávez, por favor, no pidan a San Pedro, ¿verdad? Porque la historia, la fábula lo que dice es que el que está ahí en el portón de San Pedro, no le digan a San Pedro. Que le cancelen la membresía del club. Exacto. Porque Chávez ya está adentro. No le diga a San Pedro, San Pedro, mándame para el invierno. Sí, sus razones habrá. Sí, sus razones habrá. Mire, en el último, vamos a poner una cosa. Yo, yo, vamos a, Jimmy, yo, tú tienes un reloj ahí, tú tienes un reloj. Tengo un reloj. Ok, cuando, cuando tú me digas ya, yo voy a decir una palabra. Y tú cuentas, cuentas el tiempo, cuántos, cuántos segundos me tardes. Ok, aquí encontré un cronómetro. vamos a ver vamos a ver ay ya señor yo te pido perdón por todos los pecados que cometí por todo y te acepto como mi salvador recibe me cuánto tarde 14 segundos ok en los últimos 14 segundos de vida de una persona una persona puede y tú lo acabas de hacer ahora de una manera genuina y honesta exacto en los últimos 14 segundos de vida una persona puede arrepentirse y aceptar a Jesús en 14 segundos es más el que lo diga más rápido lo puede hacer en 10 segundos que pasa el problema es que si te pago la daño en 15 segundos pero Jimmy no 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 el problema es que yo no puedo hacer los años no pero pero tranquilo que eso yo te lo explico después porque que pasa yo no puedo entonces juzgar a las personas por el minuto antes o por los 5 minutos antes o por el o por lo que hizo el día anterior el que diga que eso no es así es un disparatero mire eso yo no lo voy a pelear con usted usted es un ignorante si usted piensa que no es así usted es un ignorante y yo no tengo nada que y piense mira Ray Cruz me ofendió si usted es un ignorante ya porque eso no eso no es lo que eso no es lo que dice yo creo que esa es la base fundamental de la de creer que verdad que Dios lo que quiere es este perdonar tus pecados y que tú te arrepientas con 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 honestidad verdad con de una manera genuina y él te va a aceptar porque eso es lo que él persigue es la es la historia de de Barrabás verdad que se arrepintió después de haber sido un criminal o no la la historia bueno la historia de 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 Pablo de Pablo Pablo o Barrabás oye no 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 fue Pablo porque Barrabás no era el que estaba Barrabás ah porque Barrabás fue el que perdonaron exacto exacto pero Pablo era un criminal en el Calvario entonces claro entonces no no el aquel no fue Barrabás aquel era otro ladrón que estaba ahí que se arrepintió en el último momento entonces yo no puedo pero cuál es la historia de Barrabás ahora ahora oriéntame tú y que amigos me orienten Barrabás fue el que el que el que era un criminal y lo intercambiaron por Jesús ese fue pero pero lo que lo que te quiero decir Jimmy es fíjate una cosa Jimmy tú has dicho un ejemplo del tipo que estaba en la cruz el tipo que estaba en la cruz y dijo oye hoy este recibenme en el paraíso y le dijo aquel bueno está bien hoy mismo estará en el paraíso mira mira esto Jimmy vamos vamos a poner esa palabra y esto era un delincuente un criminal que había hecho muchas cosas está bien pero una una pregunta el hombre dijo perdóname no dijo eso el hombre el hombre no dijo oye te quiero quiero que tú me convierto y pase al frente y pusieron las manos y oraron por mí el hombre lo único que dijo fue acuérdate de mí cuando estés en tu reino correcto nada más él no dijo nada de los protocolos que nosotros ponemos que si no pasas al frente y te pones las manos y dice y repite conmigo y yo no 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 él no dijo nada él dijo acuérdate de mí una frase una frase y la contestación que recibió fue hoy mismo no oye le dijo no cualquier otro cualquier evangélico le hubiese dicho no papá eso no funciona así tienes que ir a la iglesia el domingo y cuando hagan el llamado te convierte arrepentirte y dar tu testimonio y dar tu testimonio no 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 él le dijo la contestó él le dijo acuérdate de mí cuando esté en tu reino y el otro le contestó hoy mismo no le dijo mañana mira pasado mañana no tranquilo que en tres días cuando yo resucite yo te vengo a buscar no 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 le dijo hoy mismo estarás en mi reino entonces nosotros sin complicaciones sin complicaciones y nosotros complicamos tanto las cosas y las ponemos y queremos y ponemos unas reglas y esto y mira y para aceptarte hay que llevarlo a votación y si la mayoría vota y nada gente nada este jimmy tú sabes por qué tú sabes quizás por qué por qué porque yo creo que es una una condición humana nosotros como humanos se nos hace a veces difícil perdonar espérate espérate jimmy espérate jimmy jimmy explícame explícame eso ok tiene que ver nosotros como humanos y como muchas otras cosas se nos hacen difícil dentro de nuestra imperfección humana pues entonces nosotros como todo lo relacionamos con conceptos humanos pensamos que Dios es igual que se hace difícil el don del perdón si que ok no es así fíjate una cosa ok tú lo que estás queriendo decir es que nosotros humanizamos a Dios es correcto o sea nosotros y me van a quemar y me van a no 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 jimmy no estás diciendo un disparate estás diciendo algo que tiene un montón de lógica no estás diciendo un disparate o sea nosotros dentro de nuestro concepto humano que pensamos que para la gente arrepentirse nosotros cuando cuando alguien nos pide perdón nosotros nosotros decimos bueno sabes que te voy a dar una oportunidad y ahí comienza el momento de prueba déjame darle tres meses de prueba a ver cómo le va y vamos a ver si él es una oportunidad y estamos mirando cada paso con inseguridad con desconfianza exacto y a veces con y esperamos dentro de tres meses a ver si oye ya ya tiene nuestra confianza mire gente dios no funciona así él no funciona así él cuando dice te doy la confianza te la da completa y fíjate una cosa posiblemente y así porque en nuestra en nuestra condición humana a veces nosotros decimos perdonar pero dentro de nuestro corazón a veces guardamos y albergamos rencor en el caso de dios eso no existe directo si directo y directo directo y directo entonces si mira espérate que voy a buscar voy a buscar algo algo porque aquí hay alguien que estaba escribiendo que me está escribiendo algo espérate voy a buscar y quiero quiero poder hablarle exactamente vamos a ver ok bueno Jimmy seguimos lo que quiero lo que quiero decirte es ok Lucas 24 42 dice el ladrón le había rogado acuérdate de mí cuando estés en tu reino y se refería al reino y la conversación fue hoy mismo estarás conmigo o sea más nada no es complicado o sea tú tienes un punto Jimmy porque la gente lo humaniza y piensa que esto es como llenar una cuenta como llenar como llenar una como abrir una cuenta en el World Fargo que tú tienes que estar allí 20 minutos y te piden la dirección el teléfono y si no tienes ID no te lo llena eso no es como llenar una cuenta del World Fargo del banco no es como llenar una cuenta de ahorro en el banco no 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 usted ya no tiene que llenar papeles si los papeles ya alguien los firmó hace los papeles alguien los firmó hace 2000 años bueno y Jimmy yo creo que ya nos vamos a tener que despedir déjame leer el comentario dice no es decir ah así dice Nelvin Pacheco no es decir te perdono pero no olvido oh cuántas veces cuántas veces hemos escuchado eso Jimmy eso es así muchas veces la mayoría de las veces así así mismo o sea no es entonces para nosotros ese concepto es así nosotros cuando alguien nos pide perdón ok perfecto yo te perdono y ahí comienza el tiempo de prueba y te voy analizando y mira a ver y pasa de las dos formas Ray porque pasa de parte del que le toca perdonar pero realmente no no lo hace porque vive con el resto de parte del porque si tú confías en la palabra y en la promesa de Dios cuando tú tú tienes que confiar no puedes seguir viviendo en la culpa ni en el oh diantre Jimmy de verdad que tú has tirado unas curvas bien fuertes aquí sí porque ese es el problema que la gente tú oye paren un momento paren la prensa lo que acaba de decir Jimmy Jimmy está hablando que es de los dos lados mire algo importante oye y mire que interesante que esto no se lo está esto no se lo reveló a Jimmy la escuela bíblica porque Jimmy nunca ha ido a la escuela bíblica o sea yo 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 tuve yo tuve en la iglesia tradicional mi papá era muy católico e incluso para que tú veas este yo mis a mí me decían que yo iba a ser sacerdote tú sacerdote no te conocían pero yo no yo dejé de ir a la iglesia por una situación personal que me pasó que me quizás me desvió de la iglesia y me marcó un poco para que tú veas cómo es la imposición la imposición es el mayor error que tú puedes cometer si quieres evangelizar porque todo lo que vas a hacer es lo contrario a lo que estás buscando yo cuando era niño yo me acuerdo que un día yo no quise ir a la iglesia no sé por qué porque yo a mí me gustaba la iglesia había algo que estaba pasando en mi barrio que era una actividad a la que yo quería ir y confligía con el horario de la iglesia y la iglesia siempre tenía que ser presente mi papá era una persona que este verdad que era estricto era un sargento en sus reglas muy buen proveedor un buen padre lleno de amor pero con lo de la iglesia él era también muy estricto ese día yo no quise ir a la iglesia y ese día mi papá con una correa que tenía nunca me había puesto un dedo encima me dio mi primera vela que me marcó con la correa ese día después de eso mi papá se arrepintió pues me pidió perdón y lloró conmigo y desde ese día en adelante él no me insistió más en ir a la iglesia y yo me alejé de la iglesia wow esto es una situación verdad de mi vida para que quiero compartirla para que ustedes entiendan que en la situación de esta persona y los que creen que no hay que evangelizar no hay que hacerlo no usted está equivocado imponiendo no se lleva la palabra si no no yo creo que la palabra no se impone porque porque deja de ser si se impone deja de ser algo espontáneo o sea espontáneo que la gente cuando la gente tiene contacto con eso caen al suelo y se convencen pero tú dijiste un punto bien importante es que el perdón tiene que venir de los dos lados porque como yo les digo a ustedes y poníamos de ejemplo que la mayoría de la gente cuando perdona a alguien no comienza el proceso de prueba ok te voy a dar una oportunidad Dios no funciona así Dios te dice te perdono ya ya pero y borró y borró y se acabó borró mi cuenta nueva pero hay gente que que empiezan a recordarse ah pero es que yo yo hice esto pero es que yo hice entonces el problema no es que si Dios no te perdonó es que la gente en el concepto humano de Dios no puede creer que los que los que los que los que los pecados se vayan a cero porque el concepto que le ha enseñado la religiosidad es que tú tienes que hacer esto y esto y esto y siete ave maría y ocho ayuno y cuarenta días de ayuno de oración para ser perdonado y eso es un disparate y no y y cuando siguen en el remordimiento está dudando de la misma palabra está dudando de la promesa de Dios así es así es pero dice dice aquí vamos a buscar cuando perdonas el corazón se van todas las raíces cuando perdonas de corazón se van todas las raíces de amargura así es ok dice yo sabía que ustedes dos son unos charlatanes están a tiempo busquen de Dios mira Jimmy no sé a quién le habla a mí no me está hablando si pero a mí no me está hablando no sé a quién le está hablando dice aquí ir a la iglesia compone nada ya que a las cuatro paredes va cualquiera la iglesia eres tú mismo dice Lilian verás que que dice bueno eso es lo que lo que comento así que nada mire yo como 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 vengo y digo y hay alguien que escribió predicar la palabra dice la Biblia ok si estoy de acuerdo pero lo que quiero decir es tú no te puedes llegar a la casa de una persona y decirle y ponerle la música a todo volumen ahí al frente y decirle mira aquí estoy yo para predicar porque Dios me mandó no 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 o sea si usted va a poner la palabra y no lo va a hacer con amor y tacto con consideración si con consideración con amor y tacto que usted está haciendo o sea usted tiene que usted tiene que tener consideración y usted tiene que llegar a los sitios y preguntar mire lo puedo hacer aquí puedo pararme aquí puedo ah que el gobierno te diga no tú no puedes hacer eso eso es otra cosa y usted tiene que velar sus derechos porque no está bien que lo que que Britney Spears si se pueda poner a cantar en el metro y usted no se puede poner a predicar si eso es otra cosa completamente diferente pero tiene que tener consideración con la gente y tiene que tener consideración como este hombre que estamos viendo en el video los que no han visto el video vamos a mostrarle el video Jimmy déjame mostrarle el audio un momento miren aquí dice no me toque no me toque se pone a discutir con ella porque ella le está diciendo que porque está discutiendo y ahí están discutiendo entonces él 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 que puede estar haciendo algo bueno y no estamos diciendo que no está haciendo algo bueno pudo haber puesto la situación y sido efectivo en su mensaje pudo ser efectivo en su mensaje y no lo fue pudo haber sido efectivo y no lo fue porque se puso a discutir con ella y se y se convirtió esto en una batalla de quien tiene más en puerto rico lo dicen de una forma yo no lo voy a decir así quien tiene más pantalones o quien los tiene más grandes verdad y y y la palabra no es para eso no es para eso así que bueno Jimmy la palabra la palabra la palabra es democrática listo yo digo que creía en la democracia porque no impone a nadie que lo siga el que quiera exacto así que eso es eso es lo que eso es lo que lo que lo que va bueno déjame ver quién más quién más dice aquí Bionet Claudio eso depende mucho de la cultura de cada cual y la educación que tuvo durante su vida él está haciendo su libertad religiosa dice José Vélez y dice José de los Santos el Señor le dijo a los judíos que eran sepulcro blanqueado y generación de víboras y también bueno sí y y sí lo hizo y lo hizo y lo hizo en el templo allí en el templo y cuando él se fue al monte a predicar él no agarró las interioridades del templo para ir al monte a decir el sermón de la bienaventuranza él agarró cada sitio específico para él hablar él cuando fue al templo él él viró todo allí los mercaderes del templo viró las mesas sí cuando estaba en el cuando estuvo en el monte cuando estuvo alimentando los cinco mil el mensaje fue distinto así que nada este pero con la siempre con la misma intención así que jimmy que tenga buena noche gracias fascinante el tema religiosidad o cristianismo o espirituales pero aquí estamos lo disfruté saludos a todos los amigos y nada y yo creo que tenemos que reflexionar y verdad repensar cómo hemos venido haciendo las cosas que quizás hay tiempo para mejorar exacto hay tiempo y espacio para mejorar hay tiempo para mejorar de eso se trata bueno jimmy gracias buenas noches ok gracias claro que sí a los amigos que nos están sintonizando en este momento ahora vamos a poner el video para que ustedes vean de qué se trata todo esto que estamos hablando hoy vamos a ver él está tratando de predicar a ella mientras él le dice no me toques, no me toques porque ella le está diciendo que esto no es el lugar para eso y él se impone y comenzó antes a discutir con ella mira, ahí está discutiendo con ella y comienza una batalla de los dos a ver quién se impone quién se impone y es una pena que la Biblia esté en el medio de esto y es lo que digo yo creo que sí, hay que predicar la palabra pero uno tiene que ser juicioso y uno, y tampoco esto no es para debatir para contender ni para tratar de imponer o decir aquí estoy yo me impuse y pude llevar la palabra al final pues de esto se trata de que los corazones puedan ser cambiados all those who don't want never don't want you to hear the word and devil you and your followers you gonna fall in the lake of fire the father says And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and ripsed stone where the beast and the false prophet are and shall be tormented day and night forever and ever. There is power, power, one hell working power in the blood of the land. There is power, power, one hell working power in the precious blood of the land. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the gospel of faith. There is power, power, one hell working power in the blood of the land. There is power, power, one hell working power in the precious blood of the land. There is power, power, one hell working power in the precious blood of the land. There is power, power, one hell working power in the precious blood of the land.